¿Cuáles son las curvas más peligrosas del territorio mexicano? Las curvas de la antigua carretera de México a Cuernavaca, hay otras más peligrosas. Las curvas de la carretera a México-Puebla, hay otras más peligrosas. Las curvas de la carretera a México-Toluca, no mis queridos automovilistas. Las curvas más peligrosas de México son las curvas de... Viroslava, Tombolele y Gloria Mange. La polio causa centenares de víctimas en nuestro país desde 1946. Este es el enemigo, un virus. Potentes microscopios revelan ante la cámara cinematográfica los efectos del ataque del virus de la polio, que desintegra las células nerviosas hasta provocar la parálisis. Ataca preferentemente a los menores de 5 años. Uno de los pocos recursos científicos de defensa es la gama globulina, que se extrae de la sangre humana. La cosecha diaria se conserva refrigerada para evitar su coagulación. Separando el plasma, se precipita por centrifugación a 5 grados bajo cero. Muestras de la pasta que resulta pasan a este complicado aparato que determina la cantidad y pureza de gama globulina en el plasma sanguíneo. Esta gráfica nos asegura la existencia de la gama globulina en las sangres recogidas. El vacío y la baja temperatura desecan finalmente el plasma, conservando las propiedades de la gama globulina, que nos protege por 4 o 5 semanas contra la polio. Las pruebas se efectúan en ratoncillos de laboratorio inoculados con polio para medir el efecto de la gama globulina. El ratón colocado en el centro no fue inmunizado, mientras que sus compañeros están protegidos y corretean a su alrededor libres de la dramática parálisis. Un poco de su sangre puede evitar esto. Dónele a usted. Hola, Bosch. ¿Qué guisas? ¿Paella? ¿Ya lo ves? Te dije que no te casaras. ¡Gracias! ¡Gracias!